Bueno, me conocéis desde hace ya ocho años y conocéis un poco como soy, así que suelo ser bastante directa y bastante sincera con respecto a lo que pienso y también con respecto a lo que siento. Y hoy la verdad es que siento una enorme tristeza. Creo que a las cosas hay que llamarle por su nombre y esto ha sido una derrota sin paliativos. No me gustan los eufemismos, no me gustan edulcorar la realidad y la realidad es la que es y los resultados en el Ayuntamiento de Madrid no eran los esperados. Y es probablemente este el discurso más difícil que he tenido que dar en toda mi vida. Pero me gustaría empezar, eso sí, felicitando, ya lo he hecho por mensaje, a José Luis Martínez Almeida y al Partido Popular por los resultados que han tenido esta noche. También al resto de las fuerzas políticas que van a seguir trabajando para el Ayuntamiento de Madrid. He mandado un mensaje a Rita, he mandado un mensaje a Reyes e incluso a Javier Rotega Smith, Sotomayor, hasta donde yo sé por ahora no entraba. Así que no he mandado un mensaje, eso me lo he podido ahorrar. Respecto a la parte que nos concierne, hoy quería tenerme a agradecer a los 40.000 madrileños que han hecho algo muy valiente. Algo tan valiente como presentarse a elecciones muy difíciles, que es no escoger la opción más fácil, no escoger la opción que coge todo el mundo, no escoger la opción de toda la vida, sino cuestionar y decidir apostar por el partido que nosotros representamos, por el Partido Liberal, por el trabajo que hemos hecho en el Ayuntamiento, por la honestidad que yo creo que hemos demostrado durante todo este tiempo y con la que he empezado, porque lamentablemente no ha sido suficiente. La verdad, yo siempre he defendido que España avanza mucho más cuando estamos unidos y cuando estamos cohesionados, cuando estamos mirando hacia el futuro y no hacia la otra trinchera. Y creo y sigo pensando una noche como hoy que el centro político es absolutamente esencial en que se ocurra. Si miramos a futuro, en lugar de las trincheras, avanzamos como país. Si pensamos en reformas, en lugar de insultarnos, avanzamos como sociedad. Eso siempre lo he defendido, lo defiendo una noche como hoy, cuando es más difícil defenderlo, y lo voy a defender toda mi vida, esté donde esté. No ha sido suficiente y esa España a la que yo aspiro, esa España a la que es fácil llegar a un acuerdo, de que me siento profundamente orgullosa, como fueron los pactos de la villa, es hoy más difícil. Y hoy, ¿qué quieren que les diga? En lugar de criticarlo, lo que voy a hacer es asumir los resultados, porque los madrileños han hablado. Y las urnas se han abierto y el resultado es el que es. Así que lo único que quiero es, eso sí, desearle tanto a José Luis, como a Rita, como a Reyes, como a Javier, suerte y acierto. Y quiero desearle suerte y acierto, porque su acierto será el acierto de todos los madrileños. Y también quería detenerme a agradecer a los madrileños, porque les aseguro que ser vicealcaldesa de esta ciudad, la ciudad que amo, es el mayor honor que he tenido en toda mi vida. No ha sido fácil, porque hemos vivido situaciones muy difíciles. Hemos tenido que atravesar una pandemia, hemos tenido que atravesar problemas sanitarios, sociales, personas que perdían la vida, familias que se quedaban sin miembros. Ha sido muy difícil gestionarlo, pero además, a la vez, ha sido algo bello y hermoso. Creo que hemos transformado a Madrid con políticas valientes, ambiciosas, transformadoras. Y eso me lo llevo. Han sido cuatro años maravillosos y espero que durante el próximo mandato no se pare este rumbo, que Madrid siga avanzando como ha estado avanzando estos últimos cuatro años. Quería terminar dirigiéndome a un equipo absolutamente extraordinario. A la clase de personas que, ante un reto de la magnitud que nosotros sabíamos que nos enfrentábamos, no se aleja, no huye, no toma tajos, no se distancia, sino que muy al contrario lo que hace es apretar filas y llevar temorandas, porque así me he sentido como candidata. Sois un equipo maravilloso. La clase de personas que uno querría tener al lado toda la vida. Habéis hecho una grandísima campaña y es probablemente, pude resultar paradójico, pero es probablemente la campaña de la que me siento muy orgullosa. La campaña con los peores resultados es la campaña que me hace sentir más orgullosa, porque es una campaña que lo ha reunido todo. Ha reunido valor, honestidad y honor. Porque es en los tiempos difíciles donde uno demuestra de qué madera está hecho. Y vosotros estáis hechos de valor, de honor, de honestidad. Y quería agradecéoslo un día como hoy. Muchísimas gracias. Ha sido emocionante. Ha sido una campaña bonita. Ha sido una campaña que me ha hecho sentir orgullosa cada día de todos y cada uno de vosotros. Ha sido un verdadero honor representar a gente como la que tengo aquí delante. Ha sido un verdadero honor. Muchísimas gracias por haberme le permitido. Y voy a decir una obviedad de esas que me aterro a escuchar siempre. Estas frases que suelo criticar, pero es la verdad. Y es que la vida no es siempre justa. La vida no es siempre justa. Pero también quiero recordaros que hemos ganado muchas veces. En el 2015 ganamos y conseguimos entrar en el Ayuntamiento de Madrid y tener una altísima responsabilidad, que es ser concejal del Ayuntamiento de Madrid. Y lo conseguimos. Y en el 2019 conseguimos entrar a gobernar la ciudad de Madrid, que es lo más bonito que hemos hecho. Y lo conseguimos todos juntos. Y, lamentablemente, hoy nos toca perder. En la vida hay veces que se gana y hay veces que se pierde. Pero uno pierde con la tranquilidad de haberlo dado todo en esta campaña. Cuando lo has dado todo, cuando no te has ahorrado ningún esfuerzo, creo que te puedes ir con la cabeza muy alta, que es como hoy nos vamos de esta sede todos. Sintiéndonos tremendamente orgullosos, habiendo tenido el enorme privilegio de gobernar una ciudad, de haberlo hecho sin ninguna tacha, con el honor que mantuvimos desde el primer momento, sin haber fallado nunca los madrileños. Y mira que hemos tenido oportunidades. Nos vamos con la cabeza muy alta, compañeros. Así es como nos vamos. Nada de esto borra todo el trabajo que hemos hecho durante estos últimos cuatro años. Nada lo borra. Sentiros orgullosos toda la vida de lo que habéis hecho. Y si hoy habéis demostrado honor, como os decía, verdad, sinceridad, esos valores que para algunos, por lo menos, son extraordinariamente importantes, que nada os enseñe a hacer lo contrario. Hemos conseguido algo muy importante. Y es que la política no nos cambia. Llegamos igual que el 2015. Llegamos con la cabeza muy alta. Llegamos sin ninguna tacha. Llegamos totalmente limpios de corrupción. Y exactamente así es como nos vamos. Aceptamos el dictado de los madrileños. Y señores, por estos ocho años que les decíamos que hemos trabajado sin cesar, nos hemos recorrido todos los barrios, hemos llevado a cabo políticas que han sido absolutamente transformadoras. Yo les voy a decir una cosa que puede sonar extraño esta noche, pero no puedo dejar de sentirme afortunada por ello. A todos vosotros, compañeros, muchas gracias.